¿Qué tal mi hermosa familia y mis hermanos migrantes en Estados Unidos y Canadá? Les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues aquí les tengo esta información mucho, muy importante. Les voy a suplicar, por favor, que pongan sus deditos hacia arriba, que me ayuden a compartir y a suscribirse, porque fíjense que esta entrevista que dio Roberto Gil Suárez es muy reveladora y recuerden que a mí lo que me importa es que ustedes tengan la información de quiénes son estos actores de la política mexicana. Y bueno, pues Roberto Gil Suárez, en medio de esta crisis del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, donde al igual que en el INAI se están destrozando entre ellos, en esta entrevista, mucho, muy importante, aquí nos revela Gil Suárez que él nombró junto con Enrique Peña Nieto a todos los magistrados de este tribunal electoral, lo cual confirma lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho infinidad de veces en la mañanera. Aquí, dígense que Roberto Gil Suárez los llama estúpidos a los magistrados, cretinos, faltos de carácter, que le obedecen a él a tal grado que revela también en esta entrevista Gil Suárez que él fue el que puso sobre la mesa la no sanción a Ricardo Salinas Pliego por la violencia política de género contra la senadora Citlaly Hernández. Fíjense nada más cómo es que estos institutos, precisamente como lo ha denunciado y revelado al presidente, sirven a los intereses de esta cúpula partidista, podrida y corrupta. Además, Roberto Gil Suárez revela que tiene en mente que la elección del 2024 toda sea impugnada y que no llegue Claudia Sheinbaum. Fíjense nada más, aquí lo van a escuchar ustedes, completamente al desnudo. Él se llama jefe de jefes de estos institutos, de este instituto en lo particular. Y además, pues se denota el hambre de dinero y poder que desquician a cualquier mente hasta la locura, como ustedes lo van a escuchar. Y déjenme decirles que yo conozco políticos que se han vuelto locos por el poder y el dinero. Definitivamente hay que poner estas alarmas en estas mentes, porque precisamente truenan, estallan. Y no es lo mismo ser inteligente que ser sabio, ya lo hemos dicho aquí en este espacio. ¿Qué hacen con su inteligencia y sus conocimientos si no los ponen al servicio de los que necesitan, de las minorías, de los que no tienen que comer? No ponen sus talentos al servicio de la humanidad, sino al servicio de la corrupción. Y además, ellos no se dan cuenta que están inmersos en esta podredumbre. Y bueno, este señor que come tres veces al día, Roberto Gil Suárez, está completamente rabioso, porque él y sus, ahora sí que sus secuaces, ya no tienen ni el dinero, ni el poder, ni el privilegio que tenían en el régimen corrupto. No ven, no oyen, no sienten las necesidades del pueblo. Se perciben perdedores, y es una lástima que el talento y sus conocimientos los tiren a la basura. Les gana la soberbia, la arrogancia, la estupidez, se creen indispensables, se creen imprescindibles. Es un paso a la locura, un paso a la pérdida del sentido de la vida. En la vida, siguen creyendo en que un político pobre es un pobre político. Y eso es muy lamentable. Quiero que escuchen esta entrevista que dio con, pues otro, vendelenguas y vendeplumas, que es Ciro Gómez Leiva, que se niegan a seguir reconociendo el poder del pueblo y las necesidades, verdaderas necesidades del pueblo. Vamos a escuchar la entrevista y juzguen ustedes y bueno, pues vean cómo estas mentes se desquician hasta la locura. Vamos a escucharlo. Roberto Gil, qué gusto, Roberto. ¿Se va o no se va el señor Reyes Rodríguez? ¿Habrá crisis profunda en el tribunal electoral? Ya la hay, pero se va a profundizar. ¿O tiene salida esa crisis todavía? Buen día, Roberto. Buen día, Ciro. Buen día, Roberto. Buen día a todos. Ciro, a mí me tocó como senador configurar este tribunal. Como presidente de la Comisión de Justicia, me tocó encabezar el proceso de renovación de la Sala Superior, de los siete magistrados que hoy están ejerciendo, cinco de los siete, ya salieron dos. Incluso hasta por razones de estabilidad en el cargo, planteé una modificación a la temporalidad de su cargo. Yo te digo una cosa, Ciro. Se tienen que ir todos. Tienen que renunciar todos. A ver, bueno. Por cretinos. Roberto. Por cretinos a la república, Ciro. El órgano, el órgano político, el órgano político, el que se encarga de resolver los conflictos, no puede resolver sus cuitas internas. No puede resolver sus conflictos. Están llevando a la república a un escenario de incertidumbre. Algo le está pasando al tribunal. Algo le está pasando al INE. El INE no puede nombrar secretario ejecutivo. Quizá lo haga esta semana. Quizá lo haga esta semana, después de que lleva tiempo sin hacerlo. No es correcto lo que está haciendo la Sala Superior. El cargo de presidente de la Sala no los define. Los define a todos el conflicto. Tienen la responsabilidad de concursir. ¿Estás hablando de los cinco? De los cinco. Digo, se tienen que ir todos, Ciro. Incluida Janino. Todos. Todos se tienen que ir. Y el Senado que tengan la oportunidad de nombrar a otros siete. Y si no puede el Senado, que en plenitud de jurisdicción la Corte nombra una sala temporal. Es increíble que he iniciado el proceso electoral más complejo de la historia, no solamente por las tendencias electorales, sino fundamentalmente por el calendario electoral. Congreso. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Gobernaturas. Nueve gobernaturas. Presidencia de la República. No sean capaces de darnos certeza los magistrados. Y se están peleando porque unos dicen que le perdieron la confianza y el presidente dice que porque les quitaron unos coches y unos asistentes. Por eso digo que no están a la altura de las circunstancias, Ciro. ¿Los cinco? Los cinco. Me sorprende que metas ahí a Janine Otalora. Yo a Janine le tengo enorme aprecio. Enorme aprecio. Creo que tiene una catadura moral altísima. Pero ya no nos acordamos, ¿verdad? Probablemente ya no nos acordamos. Que le hicieron renunciar. Sí. La presionaron para renunciarla. En un precedente ominoso de la República. Y como no tuvieron la catadura en ese momento, los siete, de resistir ese embate, se tienen que ir. Yo hice ese tribunal, Ciro. Sí. Yo lo configuré. Yo lo negocié como oposición con el gobierno de Peña Nieto. ¿Tú como senador? Como senador. Y con hoy difunto Miguel Barbosa, coordinador del PR. Aquí está revelando lo que el presidente lo ha dicho una y otra vez. Entonces, estos organismos sirven, representan y, bueno, protegen a esta cúpula política corrupta. Aquí lo está revelando Roberto Gil Suárez. Resistir ese embate. Se tienen que ir. Yo hice ese tribunal, Ciro. Sí. Yo lo configuré. Yo lo negocié como oposición con el gobierno de Peña Nieto. ¿Tú como senador? Como senador. Y con hoy difunto Miguel Barbosa, coordinador del PRD. Hicimos ese tribunal. Había una mujer, diseñamos ese tribunal, una mujer con la experiencia jurisdiccional de Yanino Talora. Dos magistrados que venían ya de un consenso en el Senado. Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez. Una mujer, Mónica Soto. Que tenía experiencia electoral y que tenía, pensábamos en ese momento, habilidades para crear colegialidad. Un ex consejero de la judicatura, un ex consejero de la judicatura, un externo, el magistrado Vargas. Externo porque venía de la FEPADE, venía de el litigio. diseñamos ese tribunal pensando que iban a sumar sus talentos. Dejaron pasar la presión a Yanino Talora. ¿Sí? Cuando le hicieron renunciar y había que preguntarle, si alguien se acuerda, quién le pidió la renuncia. Perdón, para no dejar en la duda el auditorio, ¿quién le pidió la renuncia? ¿Quién era presidente de la Corte? Arturo Saldívar. Pues sí. ¿Quién será colaborador? Y mañana vamos a tocar el tema con él seguramente. El presidente de la Corte, en lugar de defender a su sala, pues le fue y le pidió la renuncia a la presidenta de la sala. Yo creo... A ver qué nos dice mañana Arturo Saldívar. Es especulación. Yo creo que el presidente de la Corte debió de haber... Aquí recula y bueno, dice, es especulación, pero aquí demuestra pues la injerencia al 100% que tiene sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial, Roberto Gil Suárez. Y hay que recordar que también se reveló que efectivamente este señor Reyes Rodríguez está contratando a estos abogados externos para el tribunal. Vamos a seguir escuchando. La Corte, en lugar de defender a su sala, pues le fue y le pidió la renuncia a la presidenta de la sala. Yo creo... A ver qué nos dice mañana Arturo Saldívar. Ojalá, es especulación. Yo creo que el presidente de la Corte debió de haber defendido a su presidenta de la sala superior después de haber calificado la elección presidencial. Bueno, yo creo, Ciro, que no hay ya margen. No pueden estos magistrados seguir ahí. Tienen que renunciar todos. Eso no va a ocurrir, Roberto. Por decoro. Eso no va a ocurrir. Por decoro. No va a ocurrir. No, pues ojalá tengan un espacio de reflexión. Nos recuerdan, por cierto, que tú tienes una buena relación con Reyes Rodríguez, con el presidente, que de hecho trabajó contigo en el Senado. Está en su hoja de vida pública. Trabajó conmigo, sí. Y que tienes una buena relación. Y estás diciendo, esta mañana del lunes, 11 de diciembre, después de la crisis de la semana pasada, que se vaya él también. Si algún espacio todavía de influencia tengo en algunos, empiezo por Reyes Rodríguez. Renuncia, Reyes. Aquí está. Aquí. Renuncia, Reyes, para que todos los demás sigan el ejemplo. Tiene que renunciar todos. Lo que quiere es quedarse con el poder que tiene Reyes. Aquí el jefe de jefes, pues está pidiendo que renuncien todos, porque ya no le obedecen. Aquí el jefe de jefes dice, váyanse todos porque ya no nos sirven. Vamos a seguir escuchando. Reyes, es la firma, es el presupuesto de dinero. Dos instrumentos, bueno, dos instrumentos. Es todo lo administrativo y la conducción de los tiempos. Claro. De resolución de los asuntos. Es lo que se está peleando. Y hay magistrados que no confiesan. Te voy a dar un ejemplo, Ciro. Un día vine yo aquí. Escuchen esto. ...sobre un asunto que se estaba disputando en el tribunal. Aquí revela, porque está completamente ya rabioso, revela cómo él fue el que puso sobre la mesa el que no se le castigara a Ricardo Salinas Pliego por el acoso que le hizo a la senadora Citlaly Hernández. Escuchen ustedes cómo lo revela. Creo que se están peleando. Y hay magistrados que no confiesan. Te voy a dar un ejemplo, Ciro. Un día vine yo aquí e hice un comentario sobre un asunto que se estaba disputando en el tribunal electoral. El de Ricardo Salinas. Hice un comentario de la libertad de expresión y demás. Reyes se excusó del asunto por mi opinión aquí contigo, Ciro, por la mañana. Se excusó, dijo yo, no puedo pronunciarme porque el señor Gil con Ciro hizo un comentario. Hice total opinión, yo ni sabía. Ahí está. No, sí, se excusó. No, no sabía. A los otros magistrados se van a excusar de los asuntos que sus ex jefes profesionales litigan directamente ante un electorado. Lo dejo como pregunta. Ahí está denunciando que efectivamente todos estos magistrados sirven a los jefes de la cúpula, a los jefes de la oligarquía. Lo está revelando aquí Gil Suárez. Profesionales litigan directamente ante un electorado. Lo dejo como pregunta. De no renunciar, cosa que yo creo que difícilmente ocurrirá, que renuncien los cinco, que queda de ese tribunal. Que queda de ese tribunal, así se mantenga Reyes Rodríguez en la presidencia o alguno de los tres inconformes, los dos Felipes. Y la ministra, y la ministra, no, no, pero Mónica Soto, cualquiera de ellos tres asuma la presidencia. ¿Qué queda, Roberto? Y también hay que señalar la responsabilidad del Senado por no nombrar a dos. Ni los nombrará, no nombran los comisionados del INAI. Este problema se genera, entre otras cosas, porque no es lo mismo un tribunal completo, con siete, con recién nombrados, con una legitimidad, digamos, renovada, con un plazo que trasciende esta administración y la que sigue, que lleguen dos magistrados. Por nueve años, ¿no? Por nueve años. Que lleguen dos magistrados y cambian la configuración y las dinámicas. Te pregunto, ¿te imaginas a este Senado eligiendo siete magistrados? ¿No somos de ese tamaño? No somos, es que no somos. Roberto, yo creo que en el fondo hay una estrategia de debilitar a los órganos electorales. Sí. Lo has dicho, lo has dicho tú. Captura, cancelación o cooptación. Esas son las tres C's de los órganos electorales y de los órganos constitucionales autónomos. Si no los pueden cancelar en la vía de los hechos, ¿los colonizan o los capturan? A ver, la dejamos ahí, hacemos una pausa y seguimos con Roberto Gil. Ocho con veinte volvemos. Cuando el presidente Reyes Rodríguez rindió su informe de labores y tres de los magistrados no asistieron. No solo no asistieron, sino que hicieron un desplante. Dijeron, no fuimos, estamos aquí desayunando. Y después le solicitaron la renuncia a la presidencia de Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez dijo que no. Se suspendió una sesión. La discusión pasó a las redes sociales el fin de semana. Los ministros que quieren que se vaya a Reyes Rodríguez dicen que luego explicarán a fondo las razones, pero que por lo pronto le perdieron la confianza. Deseamos el viernes, Roberto, que eso suena así como a noviazgo juvenil, ¿no? ¿Y por qué cortaste con tu novio? Es que ya no le tengo confianza. ¿Por qué? Y por el otro lado... Eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Y por el otro lado, Reyes Rodríguez ayer difunde un texto... Bien detallado, bien detallado, ¿no? Diciendo que en esencia la molestia de estos tres magistrados es porque perdieron privilegios. Hago una síntesis apretada, Roberto, pero... Y así empieza la semana con la pregunta, ¿van a lograr estos tres magistrados quitarle la presidencia a Reyes Rodríguez? Entonces aparece aquí por la mañana Roberto Gil y dice, la salida es que se vayan los cinco, los cinco. Y que el Senado nombre un nuevo tribunal electoral, no con cinco, sino con los siete magistrados nuevos. Necesitamos juego nuevo. Y ese juego nuevo. ¿Y quiénes van a entrar a la cancha, Roberto? No sé. A ver, yo creo que existen los mecanismos, pero insisto, si el Senado no se pone de acuerdo, que la Corte establezca por primera vez un precedente sobre estos órganos, en plenitud de jurisdicción que determine la sala que va a conducir. Pero eso se puede, Roberto, porque el Morena en el Senado lo que tiene es la orden de debilitar a los órganos electorales. Puede debilitar a este, ya debilitó al Inay, puede debilitar al que quiera. Ellos reciben órdenes, ellos no son autónomos. ¿Pero puede la Corte? Y están en franco desacato. La Corte ordenó. No les importa, Roberto. No les importa, ese es el problema, no les importa. Pero no les importa nada. Y creo que la crisis política del tribunal... Ellos son súbditos del presidente. Exacto, creo que la crisis institucional del tribunal es el reflejo de la crisis política que vive la República. ¿Por qué? Es la crisis, yo aquí quiero aclararles para que, es la crisis política que viven ellos, no el país, no la República, es la crisis que tienen ellos, porque ya no tienen el poder, ya no tienen el control y obviamente ya no tienen el dinero. Y eso enloquece a la gente. Y eso enloquece a la gente. Vamos a seguir escuchándolo, porque esto es revelador, se desnuda Gil Swash ante las cámaras. Vamos a seguir escuchándolo. Exacto, creo que la crisis institucional del tribunal es el reflejo de la crisis política que vive la República. Porque es más fácil atrincherarse cuando hay cinco magistrados que cuando hay siete. Es más fácil crear estas cartitas entre ellos de tú me sacaste la lengua, cuando... Te perdí la confianza. Te perdí la confianza, yo te quité el... Porque llegan a tener más peso. Porque tienen más peso, exactamente, que cuando tienes un órgano plenamente integrado. Aquí hay que decir con toda claridad, Ciro, Manuel, el Senado de la República es parte de este conflicto. Es parte, responsable de este conflicto. Porque se está guardando no solamente los nombramientos de los dos magistrados de la Sala Superior, sino de todas las salas regionales y especializada. Hay cinco salas regionales que no tienen integrante, por más de un año. La Sala Especializada, que es la que sanciona a los servidores públicos por entrometerse al proceso electoral, está coja. Porque el Senado de la República no ha nombrado. No es el Senado de la República, porque el presidente... Morena. Morena. Porque el presidente López Obrador no quiere que se nombre. Si el presidente dijera que se nombre, se nombra en cinco minutos. Claro, es el presidente López Obrador. El presidente y Morena están desquiciando a los órganos constitucionales que gozan de autonomía, precisamente para garantizar estas funciones. Ahora, ¿para qué? Bueno, este es su punto de vista. Yo les voy a decir, el presidente, bueno, obviamente el Senado de la República, pues no ha nombrado a estos dos magistrados porque han sido propuestas de Norma Piña. ¿Ustedes elegirían a propuestas de Norma Piña? ¿Verdad que no? Pues Morena ha rechazado esas propuestas de Norma Piña. Y pues este señor dice que no, que están en crisis completamente. Pues es su punto de vista, pero los que están en crisis son ellos, en lo particular, no el país. Vamos a seguir escuchando. Este nombre se nombra en cinco minutos. Claro, es el presidente López Obrador. El presidente y Morena están desquiciando a los órganos constitucionales que gozan de autonomía, precisamente para garantizar estas funciones. Por eso creo yo que el mejor mensaje que pueden dar estos cinco magistrados es decirle a la República, no tengo condiciones personales, por eso digo que son cretinos, falta de talento. Esa es la expresión. Busquen la RAE, en la RAE que me alengua. Fíjense en la soberbia, en la soberbia de Gil Suárez, llamando cretinos y nombrándolos estúpidos. Vean ustedes la traducción que le hace a estos señalamientos, a estos ministros. Los califica como estúpidos. Escuchen ustedes. Por mensaje que pueden dar estos cinco magistrados es decirle a la República, no tengo condiciones personales, por eso digo que son cretinos, falta de talento. Esa es la expresión. Busquen la RAE, en la RAE que me alengua, qué significa cretino, falto de talento. Ya los demás otros sinónimos nos los mencionan, pero falta de talento. No tienen el talento para pacificar los conflictos, Ciro. No tienen. Porque no tienen el talento para pacificarse a sí mismos. Sería un buen mensaje que los cinco presentaran su renuncia para que volteáramos a ver... Pero para decir cretino, que es estúpido o necio. Sí. Bueno, perdón. Y falta de talento. Pero faltaría que... Y falta de talento. Bueno, aquí yo estoy... O sea, con una soberbia y una arrogancia de decir yo tengo la verdad absoluta de todo. Que estos cinco magistrados que se vayan a chiflar a la loma ya porque yo lo ordeno, yo lo mando, yo soy el jefe de jefes porque son unos estúpidos. Se fijan nada más la locura, la locura en donde están estos opositores que se ven derrotados ya. Están graves, ¿eh? Vamos a seguir escuchando. Por eso creo yo que el mejor mensaje que pueden dar estos cinco magistrados es decirle a la República, no tengo condiciones personales, por eso digo que son cretinos, falta de talento. Es la expresión, ¿eh? Busquen la RAE, en la RAE que me alengua, qué significa cretino, falto de talento. Ya los demás otros sinónimos no los mencionan, pero falta de talento. No tienen el talento para pacificar los conflictos, Ciro. No tienen. Porque no tienen el talento para pacificarse a sí mismos. Sería un buen mensaje que los cinco presentaran su renuncia para que volteáramos a ver... Pero no parece que es cretino, que es estúpido o necio. Sí. Bueno, perdón, y falto de talento. Pero faltaría que... Y falto de talento. Bueno, aquí yo estoy... Sí, bueno. Pero aquí estabas. No, que probable... Como le decimos a Germán, no te distraigas. Probablemente, yo creo que las crisis pueden generar virtud. Ya la crisis institucional está ahí, ya. ¿Puesta? ¿O cómo vamos a llevar este tribunal? O sea, de verdad, como justiciable, yo le pregunto a los que nos están escuchando o viendo. ¿Les da certeza a este tribunal? ¿Ves a este tribunal, Ciro, entregando la calificación de la elección? No se van a poder... Es lo que hay. No van a poder sesionar. Es lo que hay. No pudieron ir... No pudieron ir a la corte a presentar su informe de labores. Porque no es el informe de labores del presidente de la sala superior. No es del instituto. Es del órgano. Claro. Del tribunal. No van a la corte a presentar el informe. Eso significa que son incapaces, menores de edad, incapaces, de resolver colegiadamente los temas. ¿Ves a este tribunal calificando la elección? No se pueden reunirne a comer. Vuelvo a lo mismo. Es lo que hay, Roberto. No es lo que hay. Es lo que hay. No, sí, es lo que hay. Pero la república se merece más, Ciro. Pero no cuadra, Roberto. Se merece más. Yo, con todo respeto, creo que no cuadra la hipótesis. Porque Claudia Sheinbaum lleva 50 puntos de ventaja sobre Sochil Gálvez. ¿Cuál es la preocupación? Si Claudia va a ganar por 50 o 100 puntos, ¿por qué se preocupan en Palacio? Escuchen ustedes, después de lo que dice aquí el patiño de Ciro, ¿de qué se preocupan si va a ganar Claudia Sheinbaum? Y sale la soberbia, la rabia, el coraje de Gil Suárez enseguida. Escuchen ustedes qué locura de Gil Suárez. Se merece más, Ciro. Se merece más. Yo, con todo respeto, creo que no cuadra la hipótesis, porque Claudia Sheinbaum lleva 50 puntos de ventaja sobre Sochil Gálvez. ¿Cuál es la preocupación? Si Claudia va a ganar por 50 o 100 puntos, ¿por qué se preocupan en Palacio de mandar en los órganos electorales? Porque el presidente sí está preocupado. Ahora sí que tiene otros datos. Y está preocupado porque efectivamente la elección no se va a comportar como se están publicando las encuestas que son propaganda. Esta elección se va a ir a tribunales. Y se va a ir a tribunales por cinco razones, Ciro. Primero, uso de recursos públicos. El presidente es de la mañanera. Todos los días. Todos los estados, ¿eh? Todos los estados, todos los días. Ahí están los siervos de la nación. Dos. Dos. Se violaron todos los calendarios. O lo que vimos en la pre-campaña. Que no era pre-campaña. No es pre-campaña. Todo eso tiene que contabilizar de alguna manera. Tres. Hay un presidente de la Sala Superior sobre la influencia del narco. Híjoles. Y el Instituto Nacional Electoral no ha emitido el protocolo que le ordenó el Tribunal Electoral sobre cómo comportarse, cómo, qué debe hacer la autoridad electoral para que no se meta el narco. Se la mete el narco. Cuarto. Una elección a dos tenderá a cerrarse. La tendencia se da a que se cierre. Y quinto. El presidente no va a entregar, no va a entregar pacíficamente la banda presidencial. Depende de quién gane. Bueno, pues sí, sí, pues sí. Si gana su candidata, pues no lo hará. Pero el presidente, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Está feliz, feliz, feliz con la campaña de su candidata. El presidente está metido en la campaña electoral. Por eso se va a ir a tribunales. Yo les pregunto. Bajo estas cinco circunstancias que fijan el contexto de la elección, ¿este es el tribunal que merecemos? ¿Este es el tribunal que merecemos? Pues yo te repito por tercera vez, quizá no. O sea, ¿escucharon en detalle todo lo que están planeando? Todo lo que están programando para las próximas elecciones en contra de la voluntad del pueblo. Porque no se dan cuenta, no les importa. Y efectivamente, así como lo están diciendo ustedes, ¿qué estarán planeando? Imagínense nada más las mentes perversas, ese odio, ese rencor, esa rabia que sienten en contra del presidente, que se está reflejando en contra de millones de mexicanos que quieren una vida limpia de corrupción. ¿Se fijan? Híjole, vamos a escucharlo. Tres. Hay un presidente que no se va a comportar como se están publicando las encuestas que son propaganda. ¿Se va a ganar por 50 o 100 puntos? ¿Por qué se preocupan en Palacio de mandar en los órganos electorales? Porque el presidente sí está preocupado. Ahora sí que tiene otros datos. Y está preocupado porque efectivamente la elección no se va a comportar como se están publicando las encuestas que son propaganda. Esta elección se va a ir a tribunales. Y se va a ir a tribunales por cinco razones, Ciro. Primero, uso de recursos públicos. El presidente es de la mañanera. Todos los días. Todos los estados, ¿eh? Todos los estados, todos los días. Ahí están los siervos de la nación. Dos, dos, se violaron todos los calendarios. O lo que vimos en la pre-campaña. Que no era pre-campaña. No es pre-campaña. Todo eso tiene que contabilizar de alguna manera. Tres, hay un presidente de la Sala Superior sobre la influencia del narco. Híjole. Y el Instituto Nacional Electoral no ha emitido el protocolo que le ordenó el Tribunal Electoral sobre cómo comportarse, cómo, qué debe hacer la autoridad electoral para que no se meta el narco. Se va a meter el narco. Cuarto. Una elección a dos tenderá a cerrarse. La tendencia se da a que se cierre. Y quinto. El presidente no va a entregar pacíficamente la banda presidencial. Depende de quién gane. Bueno, pues sí, sí, pues sí. Si gana su candidata, pues no lo hará. Pero el presidente, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Está feliz, feliz, feliz con la campaña de su candidata. El presidente está metido en la campaña electoral. Por eso se va a ir a tribunales. Yo les pregunto, bajo estas cinco circunstancias que fijan el contexto de la elección, ¿este es el tribunal que merecemos? ¿Este es el tribunal que merecemos? Pues yo te repito por tercera vez, quizá no o seguramente no, pero es el que tenemos. Es el que tenemos, pero ahora sí me aculpa y me aculpa. Seguramente va a llegar a la elección. Y lo quiero decir públicamente, me arrepiento, me arrepiento, reniego para dejárselo como legado a mis hijos. Me arrepiento del voto parlamentario que hice por esa sala superior. Ninguno se merece el dinero que reciben, su sueldo, no se lo merecen, ninguno. Vean la soberbia, la arrogancia. Imagínense ustedes estar mangoneando así a estos magistrados. Todo lo que nos falta ver, caray. Este es el jefe de jefes de todos ellos y dice, a la chingada ya, váyanse. Fíjense nada más, escúchenlo, ya por último. Pero es el que tenemos. Es el que tenemos, pero ahora sí me aculpa y me aculpa. Seguramente va a llegar a la elección. Y lo quiero decir públicamente, me arrepiento, me arrepiento, reniego para dejárselo como legado a mis hijos. Me arrepiento del voto parlamentario que hice por esa sala superior. Ninguno se merece el dinero que reciben, su sueldo. No se lo merecen, ninguno. Con todo respeto. No se lo merecen. No saben lo que significa pacificar la república. Es que, perdóname, Ciro, estamos polarizados. Es una elección complicada. No, no estamos polarizados, ya lo hemos dicho muchas veces. Ellos piensan que están divididos. No, ellos son una minoría. Aquí me están preguntando del círculo rojo. Este es el círculo rojo, precisamente. Una minoría. Es una cúpula. Son estos que se creían dueños de México. Este, precisamente, a eso se refieren el círculo rojo. Estos que se leen y se escuchan entre ellos, entre los medios de comunicación corporativos, vendelenguas y vendeplumas, y este grupito, grupúsculo de políticos que se creían dueños de México. ¿Se fijan qué razón tiene el presidente? Se creían dueños de México. Dueños de nombrar a magistrados, ministros. Y el pueblo les vale madres. Hasta ahorita, junto con la Xochitl Galvez, les vale madres. Vamos a escuchar ya lo último que dijo. Miego. Es el que tenemos, pero ahora sí me aculpa y me aculpa. Seguramente va a llegar a la elección. Y lo quiero decir públicamente. Me arrepiento. Me arrepiento. Reniego. Para dejárselo como legado a mis hijos. Me arrepiento del voto parlamentario que hice por esa sala superior. Ninguno se merece el dinero que reciben, su sueldo. No se lo merece. Ninguno. Con todo respeto. No se lo merecen. No saben lo que significa pacificar la república. Es que, perdóname, Ciro, estamos polarizados. Es una elección complicadísima. Y estos señores andan... Yo no... Me viste feo. ¿Eh? Me viste feo. Me viste feo. Me quieres quitar mi coche. De verdad, repudio mi voto parlamentario. Repudio. Me arrepiento. La sentencia que refieres es el tema michoacano. Que efectivamente el INE iba de su responsabilidad. Y fijó como vinculó la sala superior a que el INE emitiera alineamientos. Tenemos que ir a pausa y al regresar concluimos. Bueno, pues esta fue la desnudada de Roberto Gil Suárez. Ustedes ya lo escucharon con esa soberbia y con esa arrogancia que tiene de ser el jefe de jefes, de toda esta mafia que manipulaban y mandaban. Y eso ya se les acabó. ¿Cómo la ven? Aquí se los dejo. Les voy a suplicar, por favor, que pongan sus deditos hacia arriba, que me ayuden a compartir porque estamos viviendo tiempos interesantes. Al desnudo, estos corruptos, ahora sí que se sentían dueños de México. ¿Qué tal? Bueno, pues mil, mil gracias, mi Alonso Baños, María Albarrán, mi flaquito, Alejandro Sánchez, Nabor Mireles, mil, mil gracias, Línea Fe, gracias, María Eugenia, Carmen Terraza, Soluciones en tu hogar, gracias, Tomás González, Josefina Vendaño, mil, mil gracias. Sí, vamos por el plan C, el poder del pueblo es más grande y el pueblo ya despertó y por el bien de todos, primero los pobres. Así es que, bueno, pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!